Señor presidente, ¿cuándo tiene previsto a la Junta de Castilla y León cumplir el acuerdo plenario de 8 de octubre de 2019 para la financiación autonómica de los gastos corrientes del Centro de Investigación del Cáncer? Gracias. Para contestar, tiene la palabra la consejera de Educación, la señora Lucas Navas. Sí, gracias, presidente. Señoría, la Junta de Castilla y León tiene intención de cumplir todos sus compromisos asumidos. La situación económica generada también por la pandemia ha trastocado todo. También es consciente y sabe usted que estamos en una situación de prórroga presupuestaria tanto a nivel del Estado como de las comunidades autónomas y, por tanto, estamos trabajando para nuestro compromiso de cumplir en el año 2023 ese millón de euros que establecía en la PNL y lo haremos. Nos gusta cumplir nuestros compromisos. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Pablos Romo. Sí, señor presidente, señora consejera. Supongo que comparte con nosotros que el Centro de Investigación del Cáncer es una de las instituciones fundamentales de investigación en Castilla y León. Lo es ahora, lo lleva siendo 25 años y lo será en el futuro hasta que consigamos terapias que curen a esta enfermedad. Periódicamente aparecen noticias de las que todos nos sentimos orgullosos que corroboran la relevancia de su investigación. Fíjese, señor Lucas, solo en el último mes. 26 de septiembre de 2020. El importante hallazgo sobre la leucemia protagonizado por científicos salmantinos. El laboratorio de Isidro Sánchez García del CID constata por primera vez el vínculo en pacientes con predisposición genética que se podría conocer con una muestra de heces. 3 de octubre de 2020. El Centro del Cáncer investigará un tumor cerebral desconocido. El proyecto será posible gracias a la familia de un estudiante canario de la universidad fallecido por esta dolencia. O 13 de octubre de 2020. Hoy hace justamente una semana. El Centro del Cáncer avanza en el conocimiento del linfoma difuso de células grandes. Un investigador salmantino reconoce, reproduce por primera vez en ratones la patología del linfoma difuso de células grandes con único evento oncogénico. Investigadores del máximo prestigio internacional que tienen que destinar parte de los recursos que consiguen para su actividad investigadora apagar la luz o al personal de conserjería del centro. Durante años, el Grupo Socialista trajo a estas Cortes la propuesta de que la Junta de Castilla y León financie parcialmente sus gastos corrientes. Y hace algo más de un año, el 8 de octubre del año pasado, logramos un acuerdo. Ese acuerdo, señora Lucas, se lo voy a recordar porque creo que usted no se ha enterado bien. Me habla del 2023. El acuerdo decía que el marco financiero se aprobará antes de acabar 2019, que ya pasó y cuando acabó 2019 no había la pandemia la que usted se ha hecho referencia ahora mismo. Decía que en el 2020, en el año en el que estamos, al menos se financiaría con 250.000 euros y se incrementaría progresivamente hasta ese millón de euros en el 2023. Por lo tanto, no lo dilate usted. Hay que cumplirlo ya. Señora Lucas, ese acuerdo fue negociado entre los señores de Ciudadanos y el Grupo Socialista y estamos bien orgullosos de ello. ¿Sabe cuál ha sido la aportación del Grupo Popular a este tema? Votar en contra del mismo durante dos legislaturas seguidas. Eso sí, antes de acabar el pleno en el que llegamos al acuerdo, ya habían hecho pública una nota de prensa indecente diciendo que eran los responsables del mismo. Les importa solo la propaganda, les importa solo el protagonismo. Señor Lucas, ¿quieren protagonismo? Se lo regalamos todo. Nosotros no queremos ninguno. Queremos que se cumpla un acuerdo unánime de este Parlamento. Queremos que se haga justicia con los investidores del Centro del Canfe y queremos que se le financien los gastos corrientes por parte de la Junta. Eso es lo que acordamos. Señor Lucas, hoy mejor que mañana. Gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra la consejera de Educación, la señora Lucas Navas. Gracias, presidente. Vuelvo a reiterar, señoría, que la Junta de Castilla y León ha demostrado un compromiso y un apoyo por la investigación y, en concreto, por este centro puntero del cáncer del que todos nos sentimos orgullosos desde el principio, como un centro de referencia como es el centro de investigación del cáncer de Salamanca. Y, señoría, no se atribuye a este mérito de una PNL. Esta PNL, de octubre del 2019, salió adelante con los votos de los grupos, todos los grupos, del Grupo Popular y del Grupo de Ciudadanos. Y tampoco debe olvidarse, señoría, que este centro de investigación del cáncer es una entidad en la que participan diferentes instituciones. No se lo olvide, señoría. Y, señor Pablos, como solidamente conoce, desde este Gobierno de la Junta de Castilla, tanto desde la Consejería de Educación como desde la Consejería de Sanidad, venimos contribuyendo a través de diferentes vías a la financiación y al fomento importante de este centro. Para poner en marcha la PNL se inició un proceso de trabajo encaminado a poner en manifiesto en los presupuestos la correspondiente partida presupuestaria. Vuelvo a decir que no solo es fruto de la pandemia, sino también es una situación de prórroga presupuestaria. Ya en el proyecto de presupuesto de 2021 figura ya esa cantidad a la que se ha referido usted. Por tanto, nuestro compromiso es firme. Pero, mire, señoría, le voy a decir también cuáles otros proyectos en otras convocatorias por parte de la Consejería de Educación recibe el Centro de Investigación al Cáncer, financiación por parte de la Consejería. Voy a citar solamente algunas de las actuaciones para que vea lo importante que es la investigación para la Junta de Castilla y León. Más de 1,7 millones de ayudas para la contratación predoctoral de personal investigador para 22 beneficiarios que desarrollan su labor en el centro del cáncer. En el marco de las RIS3 de Castilla y León, 2,1 millón de euros para el periodo 2018-2022 para financiar proyectos estratégicos. Apoya proyectos de investigación también para el periodo 2019-2022 con tres investigadores del Centro del Cáncer que han recibido un total de 280.000 euros. En total, a través de las convocatorias aún vigentes, el Centro del Cáncer ha recibido casi 4,2 millones de euros de la Consejería de Educación. A ellos se suman, para gastos de funcionamiento por parte de la Gerencia Regional de Salud, 336.000 euros de aportación económica en el año 2020, mediante la concesión de dos subvenciones directas que viene concediendo anualmente. Mire, señor Pablos, como le he dicho, la Junta coloca la investigación por delante de las competencias y su apuesta por mejorar la calidad y la competitividad de la investigación es inequívoca y se lo estoy demostrando con datos y cifras. Pero vuelvo a decir que es de todas las administraciones, no solamente de la Junta de Castilla y León. Y aquí le quiero recordar a un inminente investigador que usted le ha citado en algunas ocasiones, José Bustelo, que recientemente en unas declaraciones afeaba al Gobierno de la Nación por presumir de investigación en nuestra comunidad y criticó que sacasen pecho fuera del contexto. Y dice, el Gobierno mucho bla bla y pocos hechos. Por tanto, señoría, en este aspecto lo que sí que le digo es trabajemos coordinadamente, trabajemos todas las administraciones con lealtad por apoyar a la investigación. Muchas gracias.